El acercamiento con las autoridades federales y con la autoridad estatal será clave, tanto con el licenciado Quirino Orvaz Coppel, que ha mostrado mucha disposición con la universidad, como con el doctor Rubén Rocha Moya. Veo una buena expectativa porque el doctor Rubén Rocha fue rector, fue maestro en diferentes unidades académicas, me dio clases en la preparatoria Salvador Allento. Lo conozco desde 1985, entonces creo que sé de la sensibilidad que tiene por la educación y sé que nos va a apoyar de manera muy sobresaliente la universidad.